¿Qué es el agua estructurada y cómo puede ayudar y mejorar la salud de tus plumarias? Amigas y amigos amantes de las plumarias, vamos directo al grano. Por definición, el agua estructurada es toda aquella agua que pasa por un proceso de cambio en su estructura molecular. Mediante tres métodos que explicaré a lo largo de este vídeo, se puede lograr obtener este tipo de agua que está demostrado repercute favorablemente sobre los seres vivos, incluyendo a los animales, a los seres humanos y, por supuesto, a las plantas, elevando el nivel de fotosíntesis, el crecimiento de las semillas y la productividad de las plantaciones. Antes de comentarles cómo pude testar y comprobar los beneficios del agua estructurada en mis plumarias, quiero mencionar rápidamente los tres métodos para obtener agua estructurada. Por tratamiento magnético, puede resultar muy bueno aplicado en un ambiente casero, pero en cuestión de rendimiento para la agricultura no es lo más óptimo. Por vórtice. Al hacer un vórtice continuo, el agua empieza a oxigenarse y a ordenarse molecularmente. Han habido empresas que sacan al mercado productos que mejoran la calidad del agua mediante el uso del sistema de vórtice, pero aún así, el siguiente método es aún mejor. El tercer y último método es conocido por método de vórtice magnético. Este es la fusión del tratamiento magnético y el del vórtice. Es el mejor para estructurar el agua, el más efectivo y el que mejor rendimiento tiene de cara a la agricultura de explotación. Hay varias empresas que elaboran dispositivos para estructurar el agua usando este método. En el caso concreto de mis plumerias y tras varios test que he ido haciendo a lo largo de la primavera cálida y del verano de este año 2024, me he dado cuenta de los beneficios del agua estructurada. Las hojas de mis plumerias, así como su tamaño, coloración y hasta la velocidad del crecimiento de las mismas, es muy notable. Con esta tecnología, he podido reestructurar las moléculas del agua las cuales se organizan simétricamente. Esta simetría, o llamado clúster hexagonal, es reconocido por las células como un elemento bioamistoso, debido a su estructura hexagonal y a la incapacidad para transportar toxinas, y entra fácilmente en las membranas de transporte celulares de las plantas, proporcionando una mayor hidratación y movilización de los nutrientes, reduciendo considerablemente las necesidades hídricas no solo de las plumerias, sino de casi cualquier cultivo y debido al mejoramiento de la presión osmótica. La ruptura de las sales minerales, carbonatos y sulfatos por la acción del campo magnético generado por esta tecnología en pequeñas partículas, las hace mucho más biodisponibles a las células vegetales. Y los resultados son espectaculares en mis plumerias y el resto de las plantas que tengo en casa. Con un menor consumo de agua, de fertilizantes y mejorando su desarrollo vegetativo y su salud. Os dejo a continuación la lista con todas las ventajas, para que puedan pausar el video y leer detenidamente. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que os haya gustado este video. Por favor, suscribiros a mi canal dándole al botón de la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que subo un nuevo video. Y como siempre os deseo, ¡salud para todos!